muchas gracias compañeros en los estudios de canal 6 el canal de las noticias en honduras me encuentro en las instalaciones de los hospitales móviles aquí en copán y también me encuentro acompañado con la licenciada ana pinto relacionadora pública del hospital de occidente en estos momentos ya se inició con el traslado de 29 pacientes con kobe 19 como ha sido el procedimiento y desde qué horas comenzar gracias eric como usted lo menciona de tempranas horas de la mañana 6 de la mañana ya se estaba coordinando lo que el traslado estos pacientes las todas las actividades verdad necesarias iniciaron el día de de ayer coordinando que estuvieran en óptimas condiciones y todo el equipo necesario sobre todo el equipo de personas aquí adentro del hospital modular para que ellos puedan recibir los pacientes así como todos los que colaboraron voluntariamente para el traslado del mismo dentro de la sala de hospitalización y es que todo el equipo asistencial también dentro de la sala de hospitalización estar listos para poder iniciar y llevar a cabo este traslado satisfactoriamente son 29 pacientes los que están siendo trasladados aproximadamente tardan entre 15 a 20 minutos por paciente igual tomando en cuenta la condición de salud en la que se encuentra pacientes sumamente delicados están tratando hasta media hora para poderlo trasladar para poderlo instalar dentro de la sala de hospitalización y hasta que el paciente ya está instalado dentro del hospital modular pueden sacar al otro paciente del hospital de occidente entonces esto se está llevando a cabo lentamente pero de una forma adecuada y ordenada ahora porque se tomó la decisión de trasladar al paciente en ambulancia si el hospital móvil está dentro de las mismas instalaciones tenemos conexión interna dentro del hospital de occidente hacia el hospital modular pero habían pacientes sumamente delicados que necesitaban ser trasladados en ambulancia como por ejemplo una de las señoras que hace unos momentos trasladaron que era una paciente de cuidados intensivos sumamente delicada y necesitaba ambulancia necesitaba ventilación necesitaba oxígeno necesitaba paramédicos necesitaba licenciada en enfermería y necesitaba enfermero entonces todo esto venía dentro de la ambulancia y de esta forma es que se optó por hacer el trasladado en ambulancia ok bueno para finalizar pudimos observar de que algunos medios algunos compañeros se les coartó la libertad de expresión que no los dejaban entrar qué fue lo que pasó bueno cuando sabemos que el hospital de occidente desde que inició la pandemia se ha restringido la entrada a toda la gente no solamente medios de comunicación no solamente a familiares sino a toda la población en general cada paciente sólo puede tener una persona que puede entrar de vez en cuando a ver cuál es el estado de salud en el que está y si el paciente está delicado de la misma forma se coordina la entrada de medios de comunicación verdad sabemos que hace un tiempo pues inicié yo en las en las labores de relaciones públicas y es ahí cuando pueden entrar cuando vienen conmigo porque vienen a un trabajo indicado verdad o vienen a algo específico bueno muchas gracias no es que seamos pesimistas pero esperamos de que realmente funcionen estos hospitales móviles para salvar vidas sabemos que no es la solución ni la cura del cob y pero es importante porque los pacientes tienen que estar en una mejor como estar más cómodos aquí en este lugar ya que pues estaba en unas condiciones que no lo veíamos considerable que no la miramos muy buena para para poder estar recibiendo atención médica aquí en el occidente del país con este contacto regresamos los estudios principales les informó ericruz